De los productos mexicanos que exportamos y que forman parte de la canasta básica, pues es el chile. Algo que no puede faltar en nuestra comida todos los días. Bueno, pues vamos a platicar de lo que este rico producto aporta de beneficios para la salud en la gastronomía mexicana. El chile jalapeño o chile cuaresmeño es una de las variedades picantes más extensas cultivadas y consumidas en América. Solo en México se dedican más de 6.000 hectáreas a su producción, principalmente en la región de la cuenca del río Papaloapan en el estado de Veracruz y en la zona de Delicias en Chihuahua. En menor escala se le cultiva también en Jalisco, Nayarit, Sonora, Sinaloa y Chiapas. El fruto del jalapeño es carnoso y alargado, alcanza los 7 centímetros de largo y alrededor de 3 centímetros de ancho en la base. Se emplea tanto antes como después de su maduración. Una parte importante de la producción total se destina al secado, el cual se le conoce como chile chilpotle. El jalapeño es un chile picante. Sus frutos son firmes, aromáticos, de buen sabor y de aspecto atractivo, por lo cual tiene muy buena aceptación en el mercado, tanto en el nacional como en el extranjero. El jalapeño se le planta habitualmente poco antes del comienzo de la estación húmeda y lo favorece en las altas temperaturas. Normalmente se cosecha alrededor de 70 días después de la siembra, rindiendo entre 25 y 35 frutos por planta. Las principales enfermedades que atacan este cultivo son la mancha gris y tizón. El chile en México ha llegado a ser casi un símbolo de identidad. Los mexicanos no solo lo empleamos en la mayoría de los platillos, sino que además lo necesitamos como ingrediente para las comidas. Pues ya lo sabe, el picante, el chile, el chile verde, el chile jalapeño, como muchas veces se le conoce a esta variedad, pues usted la puede encontrar en diversas partes de nuestra República Mexicana. Aquí en Jalapa, por ejemplo, los mercados, pues es una fuente muy importante para poder comprarla. Ojalá le haya gustado y seguiremos conociendo más de otros productos.